Y ahora que parece que todo termina, presiento que ya no te andas Ahí por la calle del rencor, del querer, algo que se fue de una mano Aquella consiento volando, volando se fue Y ahora que, si tu mirada brilla y que, que debo hacer Si tu me fugas y no quiero volver Es tan duro morir para nacer, tan triste volver para empezar Desangrado acabé en la batalla del amor Castillos de arena caerán, las torres más altas bajarán Sirenes a la alba sonarán, al ver que has llorado de verdad Tu barca se pierde en el mar, en puertos lejanos dormirá Descansa paloma, destiñe tus alas y echa a volar Y echa a volar No seré, ahora si antes no he sido Intento creer que has querido, de lo que un día pudo ser Y se fue, capricho de un sabio destino Como quien deja una rosa en un libro Que estaba en mi piel Y ahora que, si tu mirada brilla y que, que debo hacer Si tu me fugas y no quiero volver Es tan duro morir para nacer, tan triste volver para empezar Desangrado acabé en la batalla del amor Castillos de arena caerán, las torres más altas bajarán Sirenes a la alba sonarán, al ver que has llorado de verdad Tu barca se pierde en el mar, en puertos lejanos dormirá Descansa paloma, destiñe tus alas y echa a volar Castillos de arena caerán, las torres más altas bajarán Sirenes a la alba sonarán, al ver que has llorado de verdad Tu barca se pierde en el mar, en puertos lejanos dormirá Descansa paloma, destiñe tus alas y echa a volar Y echa a volar Sirenes a la alba sonarán Gracias por ver el video.